Bueno, María del Sol, yo la veo a ella grande, cumpliendo cada una de sus metas, pero yo sé que con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con ganas que ella le puede ir siempre a sus cosas, pues seguro que lo va a lograr. Mija, pues es todo, ella es mi motor. Es mi sueño jugando en la WNBA, una liga de Estados Unidos, profesional de baloncesto de mujeres. Mi nombre es María del Sol Cuellar Mamón, tengo 13 años y practico el baloncesto. Comencé a jugar baloncesto desde los 9 años, siempre estuve en mí, porque pasé por demasiados deportes y creo que el baloncesto se trata mucho de la inteligencia, la disciplina, trabajar todos los días y no ser parte del montón, sino que es sobresalir. Por eso como que compartí algo con el baloncesto y están dentro de mis venas, así como se dice. Yo me levanto a las 6 de la mañana, como yo necesito crecer, llego estiramientos 15 minutos, voy al colegio hasta las 3 y media. Salgo un poquito tarde, pero no me dejan tareas, lo bueno. Entonces cuando llego al entrenamiento, pues no tengo que hacer nada de tareas. Después voy a entrenar de 5 a 7, salto 30 minutos de físico, y después manejos de balón, conos, correr y eso. Me gusta leer libros acerca de los jugadores de baloncesto. De hecho en este momento me estoy leyendo uno de Kobe Bryant, que aparte de contar su vida, cuenta de cómo mejorar en el baloncesto su mentalidad, porque su mentalidad es demasiado positiva. Mi mamá, mi mamá es muy buena gente, me ayuda, me da muchos consejos. Ella es como una mejor amiga para mí. De parte de toda la familia, de sus hermanos, que estamos muy felices y muy orgullosos, muy bendecidos de tenerte con nosotros, que estamos muy seguros de que vas a llegar muy lejos, vas a trascender, vas a cumplir todos tus sueños, porque te lo mereces, porque eres una niña desde muy pequeñita que ha estado rodeada con esa pasión hacia el deporte. Un abracito, te queremos mucho María del Sol. Chao, gracias. Gracias. Cuando jugamos me pasa por la mente que tengo que dar lo mejor de mí en esa cancha, esforzarme cada momento así, sea un partido amistoso. Admiro a Stephen Curry, porque creo que es un jugador que a pesar de todo ha seguido con su talento, también se destaca en sus triples y en su manejo balones de locos y yo quiero ser como él. Gracias a Dios y pues a Milo y Nestlé y el Comité Olímpico pude participar en un campamento, me decían muchas cosas, en una de esas me dijeron que tenía un buen futuro y era la única mujer, a pesar de eso no me achanté, fui una de las mejores del día, la campista del día. Baloncesto es un deporte salido del cielo.